Siempre que te veo venir, en silencio yo murmuro decir Que belleza de mujer, siempre que te veo reír Al oído yo te quiero decir, que hermosura de mujer Nada es tan lindo que ver tu hermosura Me arrancan los suspiros tu sensual figura Tú tienes la belleza por dentro y por fuera Que me gusta toda completa, tu bella silueta Siempre cuando oigo tu voz, en silencio yo murmuro decir Que fulgor de amor, siempre que estás frente a mí En mi cuerpo yo puedo sentir, la fuerza de tu belleza Nada es tan lindo que ver tu hermosura Me arrancan los suspiros tu sensual figura Tú tienes la belleza por dentro y por fuera Que me gusta toda completa, tu bella silueta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video